El Centro Comercial Viva En Vigado y las fundaciones Hogar San José y Limpia Tu Closet comienzan jornadas de recolección de ropa usada en buen estado con el fin de ser donadas a niños, jóvenes y adultos que la necesiten. La estrategia de recolección consiste en recibir donaciones de ropa usada en buen estado, proporcionados por los usuarios. Invitamos a todos los televidentes de hora 13 para que vengan al Centro Comercial Viva En Vigado y a los centros comerciales que están en Antioquia, Viva Caucasia, Viva La Geseja, Viva Palmas, Viva Laureles, para que se acerquen. En la parte de atrás pueden ver el montaje que tenemos para recibir todas las prendas que quieran venir a entregarnos, recibimos todas las prendas. Para quienes no puedan llevar la ropa al Centro Comercial está habilitada la línea 305-333-9295. Con Limpia Tu Closet, que es el aliado para todo este proceso, lo que hacemos es que recibimos las prendas, las organizamos, las clasificamos, para entregarlas de la mejor manera a todas estas fundaciones. Digamos que es una oportunidad muy grande que tienen todas las personas de Antioquia para poder participar en esto y darle una segunda oportunidad.